muy buenas noches queridos amigos y amigas sean bienvenidos a nuestra oración de la noche en este día martes colocamos ante jesús todos nuestros proyectos nuestras vidas viendo siempre ese don de la paz y la serenidad oramos de manera especial por el pequeño salvador soto por su recuperación por sandra zapata por su familia sus intenciones por catalina gómez por toda su familia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en un momento de silencio le pedimos perdón a dios por nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad en el silencio pidamos perdón oramos también por las intenciones de erica flores y toda su familia por tina velázquez y toda su familia señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén nada te turbe nada te espante quien a dios tiene nada le falta solo dios basta la paciencia todo lo alcanza amén hacemos oración con el salmo 142 oramos por los enfermos por los que no tienen trabajo oramos también por jennifer cabur por cecilia gutiérrez por dulce yasmín y toda su familia no me escondas tu rostro ya que confío en ti señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto cuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida que me falta el aliento no me escondas tu rostro escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa oramos también por el alma de sergio gonzález fallecido ayer oramos por su alma por su paz eterna líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no me escondas tu rostro ya que confío en ti escuchemos la palabra de dios primera de pedro ser sobrios estar despiertos vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe palabra de dios te alabamos señor como cada noche damos gracias a dios por este día que se va por la noche que inicia le pedimos al señor que nos mantenga siempre despiertos ante esa acechanza del domingo especialmente que quiere separarnos de dios la gran trampa del demonio es que el ser humano pierda la esperanza por eso le pedimos hoy al señor en esta fiesta de la exaltación de la cruz que renueve en nosotros todo lo que hay en nosotros que nos dé esa paz que nunca se apague la esperanza de seguir adelante batallando en el día a día al señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén a tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo a tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz hagamos oración los unos por los otros por catalina gómez por josé barrera por rubia y toda su familia oremos ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clareal del nuevo día por cristo nuestro señor amén que el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos consagramos a maría santísima diciéndole bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén y al ángel de la guarda encomendamos a carmen sepúlveda y toda su familia ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos jesús jose y maría amén